Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Víctor Sánchez del Real. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Lo ha dicho también, no solo el señor Pere Aragonés en el Parlamento catalán, lo ha dicho también muy clarito el señor Rufián, ha dicho que la amnistía es el primer paso para otro 1 de octubre, directamente. Pero es que el señor Pusdemont no solo no hablaba de autodeterminación, sino del derecho de declaración unilateral de independencia. O sea que, como diciendo, nos vamos a independizar cuando nos dé la gana, dejando las leyes del Estado fuera de nuestra cobertura. A ver, esto es de primero de negociación con delincuentes. Y el señor Pedro Sánchez, encima de estar comprando caro, encima compra mal. A ver, todos hemos visto las películas, por hacer el símil, ¿no? Las películas de delincuentes sí se da carrete al delincuente cuando se negocia, se le promete, no, ¿qué quieres? Quiero un avión con 10 millones de dólares. No te preocupes que lo están preparando en el aeropuerto. Una cosa es que se le haga eso en el afán de que el delincuente cese en su actitud, cosa que se ha hecho. Y que podría ser la estrategia, más o menos, que utilizó el señor Rajoy en su momento, más bien la señora Sáenz de Santa María, pero no tenían, al parecer, intención de pagar ese precio. Sin embargo, con Pedro Sánchez es el chollo. Cuando le piden a Pedro Sánchez, y quiero un avión, les pone el avión, y quiero un millón de dólares, un millón de euros, aquí los tienes, que son más caros, y quiero no sé qué, y quiero no sé cuántos, pues ellos se van pidiendo arriba. Si esto es una cuestión de que van a ir pidiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, sin ningún tipo de problema, porque cada vez más, cada vez más, el señor Pedro Sánchez está dispuesto a subir el precio que es capaz de pagar. Ojo, que no lo paga él, que lo pagamos todos los españoles y además lo pagamos asimétricamente, porque quienes más van a pagar son algunas regiones que otras, porque al final va a haber un amejoramiento a los independentistas y a sus regiones, pero va a haber un desmejoramiento a otras regiones. Andaluces, extremeños, madrileños, castellano-manchegos, castellano-leoneses, ojo, que he metido a posta, incluso lugares donde gobierna el PSOE todavía, los pocos lugares donde todavía gobierna el PSOE, se van a ver desmejorados con respecto a las inversiones, que estamos hablando de miles de millones.